Malas noticias Las cosas buenas no pasan por acá, sabes que esto es así La caja boba encendida está y de reojo siempre veo que dan El noticiero no cuenta tu verdad y va aprendiendo el odio popular De cadencia total, un niño sin igual, confirmo los peligros que te van a ahogar La imagen que te mando te va a violentar, te dije que estos tipos no tienen voluntad Sabes que esto es así Malas noticias Malas noticias Malas noticias Malas noticias tendremos para ti Los barranchines no dicen la verdad y lo repiten de forma natural No se despeinan ni en la guerra o la paz, te tiran fruta, tienes que tragar De cadencia total, un niño sin igual, yo sé lo que he querido y no puedo apostar La imagen que te mando parece real, toda esta porquería es artificial Sabes que esto es así Malas noticias Malas noticias Malas noticias Malas noticias Malas noticias tendremos para ti De cadencia total, un niño sin igual, yo sé lo que he querido y no puedo apostar La imagen que te mando parece real, toda esta porquería es artificial Sabes De cadencia total, un niño sin igual, yo sé lo que he querido y no puedo apostar Malas noticias Malas noticias Malas noticias Malas noticias Malas noticias Malas noticias tendremos para ti